¡Hola chicos! ¡Soy Goku Dinto, Tiedre BG12! ¡Y bienvenidos al capítulo 1 de Pokémon Islas Doradas! Bueno chicos, vamos a comenzar este hack. Como verán, yo aquí tengo ya una partida, pero es porque lo jugué desde que salió, chicos, el hack. Pero no, vamos a comenzar nueva partida. ¡Wow! ¡Música de Digimon! ¡Ahí está! A ver. Pues bueno chicos, vamos a comenzar esta nueva serie. Automáticamente nos pone que somos un chico y nos vamos a llamar... ¡Gok! ¡Gok! ¡Así nomás! ¡Gok! ¡Nada no es cierto! ¡Ahí está! ¡Gokú! ¡Así que eres Goku! ¡Sí! ¡Soy Goku! Le doy... ¡Felicito a los creadores del hack! Muchas personas contribuyeron en este hack, pero solo tres chicos, este... lo pudieron terminar ya bien. Brook, Reoneki y el otro pues no... la verdad es que no me acuerdo su nombre porque hace bastante tiempo que lo descargué. Así que bueno... ¡Adiós mamá! ¡Oh! ¡Espera! ¿Tú qué eres? ¡Ok! ¡Vámonos! Ahora, se supone que tengo que buscar a mi hermano... Eh... como ya lo he jugado, pues yo ya sé dónde está mi hermano, así es que... Nos venimos para acá. ¿Por aquí? Ahí está. Y aquí está mi hermano. ¡Ahí está! ¡Pu-pup! ¡Pu-pup! ¡Qué Pokémon me! ¡Woo! ¡Vámonos! ¡Un Rielu! ¡Rielu! ¡Rielu! Bueno... Hizo vuelo... Y... ¡Vámonos! 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 Ok... ¿Hace cuántos años? ¿Cinco, dos años después? No sé. No me acuerdo. Aquí está mi hermano. ¿Lo quieren despedir del consejo? A ver, ¿qué pasa? Y... pues... Bueno, ya lo despiden del consejo. Y le dicen que agarre sus cosas y que se vaya. Creo que fuiste demasiado duro con él. No, que... Que debe de... Atenerse a las consecuencias. Y que quién sabe qué. Y que no sé qué más. Y... Bueno, ya quiero salir de esta lectura. Bueno, aquí estamos nosotros, chicos. Vamos a agarrar nuestro equipaje. Ahí está muy bien. Perfecto. Ahora, vamos a poner la hora. No me importa qué hora sea. Atención a todos los... Bueno, los que van en el barco. Favor de quedarse en el camerino. Y pues como nosotros estamos aburridos. Vamos a desobedecer las reglas. Y salimos del cuarto. Claro que sí. ¡Claro que sí! ¡Somos malotes! ¡Malotes! 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 A ver. ¿Aquí había algo, no? No. No, pues no. ¡Uh! Me meto en un cuarto... ¡Oh! ¡A robar! ¡Robo! ¡Robo! ¡Aquí hay un robo! ¡Mira! ¡Te he robado! ¡Ey! ¡Te he robado! ¡Adiós! Nada, no es cierto. Ya hay que continuar. A ver. ¿Puedo entrar aquí? ¿Eh? ¿Pueden? No. No puedo. Bueno. A ver. Aquí. No. No hay nada. ¡Oh! ¿Pero que sí? Así es que... A ver. Continuamos. ¡Ey! ¡Ey! ¿Tú qué haces aquí? ¿Que no viste la orden de que te quedaras en el camarote o como se llame? Camarote. Bueno, en el camarote más bien. Eh... Quede tranquilo. Que hay una entrada fácil de acceder por aquí que es donde está lo del cargamento y... Bueno, vamos. Vamos, vamos. Porque estamos aburridos. A ver. Aquí todo... Está el... La sala de cargamento y todo eso. Salimos. Ahí está. Muy bien. Perfecto. ¡Y primera batalla del día de hoy y del juego! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! 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 Música épica, eh. Música épiquita. Vamos con placas, eh. A ver. Voy a tomar un poco de agüita, chicos. Ahí está. Otro placaje. Me hace malicioso para bajarme en mi defensa, lo cual no me agrada, eh. ¡No! Toma. ¡Bien muerto! La verdad es que fue bastante fácil. Ahí está muy bien. Perfecto. Que se corran y, bueno, se van corriendo. Si yo los persigo. ¡Espera, Goku! ¡Ah, profesor! Los iba a arrestar. Le iba a dar... Bueno, ya, ya. Muy bien, profesor. Ya me hiciste perderlos. Ahora, por favor, pierda, pierda, pierda. ¡Eh, me trabé! Bueno, aquí viene una escena, eh. Que dónde están las plumas agradas. Luego hace como que... Si las estuviera buscando y todo eso. A ver, vamos a continuar. Muy bien, ahora tenemos que continuar. Vamos aquí. Y estos están esperando el ferry. ¡Oigan! ¡El ferry ya llegó! Estos también están esperando el ferry. ¡Oigan! También el ferry ya llegó, eh. ¡Ey! El ferry ya llegó. Ahí está. Muy bien, perfecto. Y luego están hablando de mí, a mis espaldas. O sea, no se dan cuenta que estoy ahí. ¡Adiós! ¡Sí, adiós! Ahora... Ahora tengo que buscar a Goku. ¡Ah! ¡No es cierto! Sí, escuché toda la plática. No me lo tienes que decir. Sí. Eh... Estaba aquí atrás de ustedes. Y ustedes acá como tontos. Sin hacerme caso. Y ahora sí quieren que lleve el ADN. Pues bueno. Lo voy a llevar solo por... Asuntos de mi hermanito. Así es que... ¡Júzcale! ¡Ya vayas, cabrón! A ver... Si no mal recuerdo... Esto me daba algo, ¿no? El de aquí. ¡Ay! ¡Eh! 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 ¿No? ¿En serio? A ver... Pokebolas. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Aquí está. Super Bowl. Una, dos, tres, cinco. Otras cinco compramos. Super Bowl. Super Bowl. Compramos nueve. ¡Y sí! ¡Me quedé sin dinero, chicos! ¡Soy pobre! ¡Soy pobre! ¡Soy pobre! ¡Soy pobre! ¡Soy pobre! Ah, por cierto, chicos. Eh... Si quieren... Quiero que me pongan en los comentarios. Si quieren un... Un nombre. Un mote. Un mote. De... Algún Pokémon. Así que... Bueno, bueno, bueno. Coramos. Y perfecto. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Cómo suena? A ver... A ver, vamos a esta cueva. A ver... A ver... Primer pongan de esta ruta... Fempy. No. No quiero Fempy. Voy a ver si me puede salir un Pokémon tipo roca. Aquí. Ya que... Me ayudaría bastante. ¿En serio? No. No quiero un Subat. En serio... What? ¿Un Parras? No. No quiero un Parras. Otro Subat. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿Nada? ¿En serio? Por favor. No quiero Parras. Y no quiero Subat. Ni Fempy. No. ¡No! ¡En serio! Primera batalla del día. Digo, segunda batalla del día de hoy. Vamos a continuar. Pero... ¡Ah! No quería pelear todavía. Esto no me agrada. Primero quería atrapar un Pokémon para... Para levelearlo con... Pues con ellos. No quería... No. ¡Andale! ¡Sí! ¡Rápido! ¡Sí! ¡Placaje! ¡Muere! 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 ¡Sí! ¿Qué tiene? Vamos a buscar otro Pokémon A ver, vamos Por favor No hay Pokémon aquí, en serio Por favor En serio Bueno Yedut está bien, ¿eh? Está bien, Yedut Por favor, no lo mates A ver Ya está en rojo Pokébola Una Dos Tres ¡Vámonos! ¡Capturado! ¡Bien! Recuerden, chicos Dejen su nombre en los comentarios Y yo les pondré al Pokémon Alguno de sus nombres Si es que quieren Que les ponga nombres, ¿verdad? Si no, así lo dejo Como se llama Ryolu y Kiedut Así se llamarían Pero Dejen en los comentarios Si quieren Que les ponga algún nombre Ahí está Muy bien Perfecto A ver, vamos a poner a A Kiedut En el primer lugar Para empezarlo a Levelear, chicos Vamos a ir a la cueva Ahí Bien A ver, continuemos ¿Por dónde? Ah, ya vi Ya vi Sale Zubat De nivel Cuatro Y nuestro Yedut Es de nivel Tres Vamos a intentarlo A ver, placaje Placaje Vamos con Ryolu Mejor Muerto 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 Y vamos a continuar Chicos Hola, ¿tú qué haces? Nada Bueno A ver Por aquí Onix ¿En serio? Huimos En serio Vamos al centro Pokémon Chicos Ay, es por aquí Y bajamos En serio Vamos con Ryolu Muerto Muerto Y Vámonos A ver, por aquí En serio En serio Toma Muere Yedut Subió al nivel Cuatro Y Ryolu Al Nueve Perfecto Perfecto Ah, por aquí Por aquí Vámonos A ver A ver Continuamos Ahora Tenemos que venir Aquí A la Cuevita Esta Ahí Goku Como que Subes ¿No? Como que Subes ¿No? Como que Subes ¿No? A ver Vamos Por aquí Veamos Por aquí Y Bajamos A ver Que Pokémon Sale A ver Es un Subat De nivel Tres A ver Entonces Placaje 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 En serio Tenemos que ir al centro Pokémon chicos En serio En serio En serio En serio En serio Y luego Aquí no hay ningún objeto oculto ¿O qué? Pues no Parará Parará Sale de otro Subat De nivel Dos Fácil Y muerto Bueno pues chicos Vamos a dejarlo aquí Mañana nos veremos con más Den like Suscríbanse Pónganme en favorito Síganme en Twitter Y síganme en Facebook Y nos veremos Mañana Con más Adiós Música Música Música